Vaya sorpresa una obra nueva Conoceré algo fuera de esta cueva Con que emoción describirá el artista Esta creación que nunca ha sido vista Lo veo y no lo creo, es en serio ¿Qué, qué, qué, qué carajos dice esto? Qué original, papas medio bollenas ¿Cómo es que valen más que mi quincera? No quiero tu puerco Conoceré lo intento de arte No quiero tu puerco Conoceré lo intento de arte Si solo quieres quemarte Sigue haciéndote aparte Entre tu arte y mi arte Prefiero mirarte Prefiero mirarte Y sin estudios tú te crees muy perro Pero tu ingenio se quedó en el cerro No hay manera de justificarte Hasta tu jefa quiere criticarte Si crees divina tu brocha y tu lienzo Pierdes de vista que juegas con juego No hay nada más que tu reflejo Hasta un ciego puede ver tu ego No quiero tu puerco Conoceré lo intento de arte No quiero tu puerco Conoceré lo intento de arte Si solo quieres quemarte Sigue haciéndote aparte Entre tu arte y mi arte Prefiero mirarte Siempre quiero mirarte No hay nada más que tu Si solo quieres quemarte Sigue haciendo tu parte Entre tu arte mirarte Prefiero mirarte Prefiero mirarte Si solo quieres quemarte Sigue haciendo tu parte Entre tu arte mirarte Prefiero 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 mirarte